Música Alegiendo a tu razón Mira lejos Víctima de un antepedón Me voy con otro amor en el corazón Me parcho seguro de que te olvidé No me estoy Tanto aquello que usted sucio en todo mi cuerpo Tanto lo sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se hizo vicio ver Tus ojos respirando Tanto miedo te llevo dentro De mi Tatuaje de tus besos Llevo dentro de mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se hizo vicio ver Tus ojos respirar caliento Me voy con otro Me voy con otro Te llevo dentro De mi Me voy con otro Te llevo dentro De mi Música Música Música